Los directores de la secundaria estatal José Santos Valdez en Durango están siendo fuertemente criticados después de que circuló en redes una foto en donde se les ve quemando los celulares de varios estudiantes. Esto según las autoridades escolares porque no hicieron caso al acuerdo al que llegaron con padres y maestros de no ingresar al plantel con estos dispositivos. Por supuesto que esto dio a los internautas mucho de qué hablar. Por una parte, algunos aplauden estas acciones para enseñar a los menores lo que es el compromiso, pero por otra creen que la acción fue exagerada. Usted como padre de familia, ¿qué opina? Esperemos que entre todos estos teléfonos no haya habido un iPhone 16. Y en consecuencia les dieron una cucharadita de su propio jarabe, pues los maestros responsables fueron reprendidos a la escuela multada. Omar Hernández nos cuenta los detalles. El pasado lunes, maestros de la secundaria José Santos Valdez, ubicada en la capital de Durango, destruyeron y quemaron objetos decomisados a los alumnos, entre ellos teléfonos celulares. Algunos estudiantes fueron obligados a ser testigos de esta medida correctiva avalada por la directora del plantel. El reglamento definitivamente no tiene nada de eso como para que hayan malinterpretado un reglamento. O sea, es totalmente inaceptable la conducta de la directora Hilda Patricia Ortega. Tanto la Secretaría de Educación como la directora de la secundaria se negaron a dar su postura sobre la destrucción e incineración de los objetos decomisados. Sí está, pero estoy ocupada y se va a tardar un buen rato. Dice, ya le estoy ocupada, voy a estar ocupada gran parte del día. Ante el silencio de las autoridades educativas, los padres de familia piden al gobernador Esteban Villegas aclare los protocolos para el destino de los objetos asegurados a los estudiantes. Una vez que el señor secretario da a conocer el tema de la regulación, porque no es prohibición, la regulación de los celulares, pues entonces en ese sentido, como se dijo en su momento, como el propio secretario lo dijo, cada institución debe de atender su protocolo, pero son 5 mil instituciones de nivel básico, entonces hay 5 mil protocolos, pero tampoco quiere decir que uno de ellos sea el destruir celulares o el quemar objetos. Algunos padres de familia de esta secundaria afirman que nunca fueron informados sobre el destino final de los objetos decomisados. Pues apenas, apenas me estoy informando, no sabía de esto. Por ello, pidieron a las autoridades del plantel modificar las sanciones. Tomar esas medidas en cuanto a la destrucción de los mismos artículos sí fue un poco drástico. Pues no, o sea, sí es como que un extremo muy, o sea, yéndose al otro extremo, pero pues si en el reglamento dicen no traer celulares, pues sí se debería respetar. Pero ya al punto de llegar a quemarlos, pues no, no está bien. La secundaria José Santos recibirá una multa y sus directivos ya fueron reprendidos por haber iniciado el fuego sin el aval de las autoridades. ¿Qué valores podemos inculcarle a los niños en una institución en donde están viendo actos salvajes? O sea, de entrada que prendan fuego, pues bueno, ya se vio que fue la dirección de medio ambiente a ponerles una multa porque pues lo hicieron incluso sin consentimiento de protección civil. Es algo grave. A ver, ¿se les sale de las manos el tema del fuego? Al menos cinco teléfonos celulares, cosméticos y objetos puntiagudos fueron destruidos e incinerados en este plantel. Para imagen, Omar Hernández. Pues yo sí entiendo que es una medida verdaderamente muy controvertida, pero caray, pues algún día también entenderán los chavos porque, híjole, tú lo vives. Exactamente. Tú lo vives. Exactamente. Es una realidad que hay que sacar los celulares de las aulas. ¿Por qué? Porque es un distractor. Es más, como maestro de repente te vienes unos monólogos increíbles porque nadie te está haciendo caso, todo el mundo está en el Guad perdiendo el tiempo. Y es un factor de distracción. Es más, los alumnos te lo agradecen. Yo he tenido alumnos que me dicen gracias porque por dos horas no me tuve que estar preocupando por esta cosa. Sin embargo, aquí viene la interpretación de la ley. Las escuelas, por ejemplo, sobre todo primarias y secundarias, en el reglamento a los padres nos dicen, están prohibidos los celulares. Si trae los celulares, se los vamos a recoger, los vamos a llevar a la dirección. Y si tienen que hacer una llamada, en la dirección la hacen. Pero, pues aquí dijeron, ah, bueno, se van a destruir los celulares, no los quemas, ¿no? Al fin y al cabo son un taño. A ver, esta comisión es la comisión de un delito. Hay varias cosas, pero también yo creo que ya tiene que haber una determinación de verdad muy fuerte al respecto. Porque sí, tú lo estás diciendo. ¿Cuántas veces está toda la clase? Sí. Y además, ¿sabes qué? También hay algo que nos estaban diciendo las escuelas. A veces los celulares están suene y suene y suene. ¿Y quiénes son? Son los papás. A ver, si tu hijo está en la escuela, o te esperas a que salga, ¿o para qué le marcas? A veces mis alumnos me decían, no, es que mi mamá está muy asustada porque cree que me pueden secuestrar, entonces me llama a ver si soy de la escuela. Señora, si usted ya dejó a la universidad a su hija o a su hijo, pues si le dice que sale a las dos, hasta a las dos háble, ¿no? Pues sí. Un mensajito. No, nada más un mensajito, pero bueno.